buscar cómo colaborar con el país en cuanto a la lucha contra el COVID-19. Entonces, consultamos con el ministerio cuáles serían los elementos que más iban a necesitar. Y finalmente logramos que nos apoyen un test rápido, que es lo que finalmente estamos donando, juntamente con algunos productos que son materiales hospitalarios y también unos productos biológicos que son fabricados en Paraguay. Usted sabe Jorge que nosotros tenemos la única planta de fabricación de productos biológicos en el Paraguay y un importante lote de esos medicamentos están ahora en poder del ministerio. Claro, y esto demuestra también un poco el compromiso de ustedes, la tecnología aplicada también en el trabajo y que mucho se pidió de afuera y teniendo acá también muchas soluciones que por lo menos ustedes pueden facilitar en este momento. Esto en realidad no es un gran mérito nuestro, sino que es una filosofía que ya la heredamos el fundador de la empresa. Ya don Vicente era una persona que se preocupaba, por un lado, en fabricar productos en el Paraguay cuando eso era toda importación. Y en segundo lugar, que sea solidario con el semejante, que cuanto más salud haya en la población, todos salimos beneficiados. Y bueno, y esta misma filosofía es la que continuamos y, como te decía, es un paso grande que vimos nosotros con esta planta de biotecnológicos. Y bueno, y por suerte hoy estamos pudiendo compartir con todo el país e incluso podríamos lograr llegar a varios otros países en el corto paso. Mira, son test diferentes a los PGR que se están realizando, pero sí que dan un apoyo importante. Entiendo que el ministerio tiene ya un protocolo específico para esto y que dicen que les puede dar una gran ayuda para identificar mejor el tema de todo lo que sea. Para mí, uno de los temas es delicados, es ver por dónde va la curva y por dónde está el contagio. Y dicen que con estos test, ellos pueden tener un mapeo más rápido, más eficiente. Claro, estamos hablando de un momento de extrema necesidad que saber que empresas paraguayas se están poniendo realmente nos pone contentos, Vicente. Porque sabemos que tenemos acá gente del sector privado que brindando su apoyo da una mano. Y en un momento en el que tantas también desconfianzas se generan con las compras que se hacen de afuera, ustedes sacan la bandera paraguaya y dicen, mira, nosotros estamos acá. Nosotros somos una empresa paraguaya que está establecida acá hace un montón. Que tenemos una fábrica con la que podemos generar un montón de insumos que pueden llegar a ser necesarios. Y con todo esto también donamos para que el trabajo del ministerio sea más fácil. Y un poco también, tengo que decir, esto nos da tranquilidad de saber que acá se pueden hacer también bien las cosas. Sí, Jorge, realmente yo creo que como país estamos muy... Nosotros estamos como empresa muy contentos de poder dar nuestro grano de arena en esta lucha. Pero también estoy convencido que como paraguayo nosotros tenemos la fortaleza necesaria y la inteligencia como para poder superar esta crisis. Por supuesto, no necesitamos todos, ¿verdad? Eso es lo más importante. Es decir, no nos ayudamos a ser muy difíciles de formar que tengamos todos los recursos. Si no hay conciencia, es muy difícil que esto llegue a un buen puerto, ¿verdad? Pero sí, yo soy muy optimista de que el paraguayo es solidario y es, finalmente, podríamos superar esto con conciencia y con un trabajo mancomunado. Exacto. Vicente, te agradecemos mucho, agradecemos mucho este contacto que pudiste tener con nosotros. Agradecemos mucho el apoyo que siempre nos dan acá en la radio. Y también agradecemos esta donación porque, al fin y al cabo, todos vamos a terminar siendo beneficiados por este aporte que es de Vicente Escavón que están dando desde Laboratorios Lasca, que están dando al Ministerio y al país entero a través del Ministerio. Muchas gracias, Jorge. Estamos muy satisfechos por poder darnos arena y esperemos que podamos continuar por la agenda del bien y que podamos superar esta crisis que nos golpea a todos.